Y a esta hora de la jornada ya estamos en jueves 17 de mayo, las 0 horas con 4 minutos y en esta jornada se recuerda el Día Mundial del Internet, como lo mencionamos al principio de hora 23. Una cantidad, dicen las estadísticas, cada vez más sorprendente y creciente de personas que usan Internet. Existen datos, por ejemplo, que hablan de que el actual número de usuarios de Internet en el planeta llega a 4.021 millones de personas, prácticamente el 53% de la población mundial recurre al Internet y este es un dato que nos da una perspectiva de este fenómeno y de este servicio a nivel global. ¿Y cómo estamos en el país? A propósito de esta fecha, el Día Mundial del Internet, justamente en esta jornada se va a presentar una publicación que habla sobre el estado de las tecnologías de información y comunicación. El título, Estado TIC, una publicación promovida por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación, la institución más conocida como AGETIC. Vamos a hablar de este tema y lo vamos a hacer con el director ejecutivo de AGETIC, Nicolás Laguna, que nos visita una vez más. Nicolás, buenos días y bienvenido a Hora 23. Muy buenos días, un saludo a todos los televidentes que hasta ahora nos están acompañando. ¿Cuál es la intención de la publicación? Coincide con el Día Mundial del Internet. ¿Cuál quiere ser su contribución en cuanto a datos, me imagino, y a reflexión sobre el tema? Mira, este es un esfuerzo sostenido. El año pasado, precisamente para el 17 de mayo, presentábamos nuestra encuesta de Tecnologías de Información y Comunicación, una encuesta a nivel urbano-rural, la comentamos también aquí en Hora 23, y dábamos un dato muy importante, un dato muy bonito, el 67% de los bolivianos son internautas, es decir, que se conectan y navegan por Internet. Sin embargo, estos eran datos fríos, datos globales, y lo que hemos hecho ahora es contratar a expertos, a gente de distintas áreas de economía, sociología, ciencias políticas, para que nos hagan una interpretación, un análisis de los datos, de las 178 preguntas que tenía esa encuesta, y además que nos ayuden a recopilar información de distintas entidades públicas, ENTEL, ATT, la Agencia Boliviana Espacial, una serie de instituciones han colaborado con nosotros para darnos mayores datos, mayor información, y hacer un análisis mucho más profundo de la situación y del estado de las tecnologías de información y comunicación en nuestro país, cómo nos estamos relacionando los bolivianos, qué diferencias hay a nivel de género, a nivel de clases sociales, a nivel de edades, grupos etarios, es decir, un análisis muy minucioso en cada una de las áreas que nos dé una línea de base, que nos dé un conocimiento a todos los bolivianos de cómo estamos en este aspecto para que podamos construir a futuro qué políticas públicas, qué queremos hacer, a dónde queremos llegar con las tecnologías, queremos ser consumidores, queremos ser productores de tecnología, qué es lo que queremos los bolivianos. Ese es el objetivo del libro, darle a las ciudadanas y los ciudadanos un instrumento de análisis y de comprensión de la tecnología en Bolivia. Vamos a hablar de algunos de los capítulos, que entiendo son seis, quizás no tengamos el tiempo para todos, pero sí para algunos que son los más importantes. Pero antes, a propósito de la cifra que mencionabas, era el sesenta y tanto por ciento de los bolivianos que recurre a Internet. Y la mayor parte de esa cantidad lo hace a través de dispositivos móviles, no tanto a través de computadoras fijas. Sí, sin duda, los dispositivos móviles, esta revolución que existió en el mundo entero, no solo en Bolivia, en el uso de dispositivos móviles para acceder a Internet, es lo que ha abierto una... la reducción, a generar la reducción de la brecha tecnológica, ha permitido que la mayoría de los ciudadanos en Bolivia y en el mundo puedan acceder a Internet y puedan tener contacto con la red, contacto con otros seres queridos y seres... personas de otros países, contactarse, generar amistades, etc. Ha sido el teléfono móvil una herramienta tecnológica que ha generado una revolución en el mundo. Y un dato también complementario, en Bolivia existen más líneas de teléfonos celulares que habitantes, es decir, hemos superado los 10 millones de aparatos más que la población total de Bolivia. Sí, evidentemente ese dato ya lo dio la ATT hace algunos meses y es una tendencia mundial en realidad, ¿no? En todo el mundo los teléfonos móviles están creciendo más rápido que la población. ¿Usted utiliza uno o dos teléfonos? Yo uno. Solo uno. Hace mucho tiempo que tengo. Con ese es suficiente. Con ese manejo, sí. Muy bien. Vayamos ahora a alguno de los capítulos que son seis en total de la publicación. Reiteramos el título, Estado TIC, Estado de las Tecnologías de Información y Comunicación. Hay una parte que se refiere a la economía digital. En este capítulo se habla del uso del Internet y de las nuevas tecnologías en servicios como la banca y en compras que realiza el público. Sí, hablamos de comercio electrónico que todavía en Bolivia evidentemente es un poco precario. Nos falta avanzar mucho en temas de comercio electrónico. Se habla también de la banca electrónica que tiene mejores resultados avanzado y está con un crecimiento muy sostenido. Las billeteras móviles han tenido mucho éxito. Las transacciones a través de medios electrónicos en el sistema financiero también hablamos de 21 millones de transacciones por año. Que todavía son, creo, el 10 o el 11% del total. En realidad es un porcentaje importante. Sí es cierto que el 10% de las personas manifiestan haber utilizado banca electrónica. 10, 11%, 13% según otros datos estamos en ese rango. Y eso lo que está haciendo es crecer muy rápidamente. Eso también es evidente. Creo que en los próximos años esto va a incrementar de manera sostenida conforme la gente genera más confianza en las transacciones financieras por medios electrónicos. ¿Y también en las compras hay un indicador o una tendencia a que haya mayor comercio por Internet? En las compras tenemos un problema que yo creo que es de orden legal, que es de orden normativo, que ha generado muchos conflictos a la hora de implementar tecnologías en el comercio electrónico. En Bolivia hay que trabajar sobre leyes y normativas que nos permitan abrir este escenario. Porque en general tenemos un comercio electrónico casi informal. La gran mayoría es informal. Están ofreciendo en Facebook, están ofreciendo en WhatsApp productos. Que vayas y deposites un monto en una cuenta y te entregan en un punto de encuentro. Es decir, no existe la concepción clásica de comercio electrónico que es un portal y después el correo te trae a tu casa el producto. Eso todavía no tenemos en Bolivia, salvo ejemplos muy pequeños. Entonces ahí hay que trabajar mucho. Es un punto de incidencia. Pero hay otras áreas en el mundo de la economía digital. Las empresas de telecomunicaciones tienen una participación muy importante en el Producto Interno Bruto, incluso en el aporte a impuestos, en la generación de empleo. Tienen también aporte muy importante algunas empresas de desarrollo de software, que incluso son empresas exportadoras. Hay varias empresas aquí en La Paz y en Cochabamba, fundamentalmente, que están generando negocios hacia el exterior, prestando servicios a otros países en el desarrollo de software y en el uso de plataformas informáticas. Y tenemos también una economía digital más pequeña, más menuda, como son los cafés Internet, que dan acceso a la gente a las tecnologías, que dan acceso a los niños a los juegos, etc. Y todo eso configura una economía, un mundo económico que gira en torno a las tecnologías de información y comunicación y van construyendo esto que va a ser nuestra economía digital hacia adelante. Y seguramente va a ir creciendo en el país. Un capítulo que me llama por el título a la atención, género y tecnología. ¿Hay alguna investigación, esta es una de ellas, que se ha determinado en relación al género? ¿Hay alguna diferencia en el uso de las tecnologías entre hombres y mujeres? Algunos las aprovechan más, otros menos. ¿Por qué el estudio y el enfoque de las tecnologías y del género? Mira, a mí este es uno de los capítulos que más me ha sorprendido. Bueno, cuando sacamos el año pasado el informe de la encuesta, decía que la diferencia entre hombres y mujeres en acceso al Internet, de este 67% que accede, el 49% eran mujeres y el 51% hombres. Estábamos ahí al límite de prácticamente igualdad. ¿Que accedían a Internet? Que accedían a Internet. Entre los internautas, 49% mujeres, 51% hombres. Estábamos igualados. Pero ya en el análisis que hace la autora de este texto y también en el de perfiles digitales, las diferencias de género empiezan a hacerse notorias. Conforme es mayor el grado de acceso, es decir, la relación es más estrecha con la tecnología, las personas que dependen más de la Internet para su trabajo, para su vida cotidiana, mientras más intensa es esa relación, predominan los hombres y no las mujeres. Ese es un primer elemento. En los perfiles digitales más débiles están las mujeres en mayoría y en los perfiles digitales más fuertes están los hombres en mayoría. Con una brecha mucho más grande, estamos hablando ahí ya de 40 a 60%. Ese es un dato que me ha sorprendido y que nos está hablando de varios elementos que tenemos que tomar en cuenta a futuro para cerrar esa brecha. Otro elemento importante es el enfoque que le da la autora del texto. Nos permite identificar que el mundo de la ciencia, no sólo el de la computación o el de la informática, sino el mundo de la ciencia y la tecnología, es un espacio muy reservado para los hombres. Ella hace un análisis de cuántos inscritos hay en las carreras de ingenierías, en las carreras científicas, en las carreras de sistemas de informática en el país, y encuentra que la relación es abismalmente favorable a los hombres. Hay un perdomínio masculino. Hablamos de 10% de mujeres frente a 90% de hombres, es decir, es una brecha gigantesca. El mundo de la ciencia y la tecnología pareciera estar casi cerrado a las mujeres en informática. Igual, y evidentemente después racionalizando eso, es cierto, nosotros en la agencia de gobierno electrónico tenemos un área de informática, de desarrollo de sistemas muy grande, y ahí cuando hacemos convocatorias públicas para contratar a los... Tenemos una proporción de 120 a 5 personas que se postulan, 120 hombres y 5 mujeres. Entonces, este es un ámbito, el de la ciencia y la tecnología, que está muy marcado por la condición masculina. Y hay la razón para la investigación en este punto. Vamos a ir tocando varios para tratar de abarcar, quizás no toda la publicación, pero sí algunos aspectos importantes. Se ha investigado cuál es el uso más frecuente que se da al Internet en Bolivia. La gente dedica más tiempo a las redes sociales, se dedica más tiempo a recolectar información, a difundir mensajes. ¿Cuáles son las áreas de mayor uso en el Internet en Bolivia? Mira, y es muy interesante el análisis por perfiles digitales. El autor de perfiles digitales nos genera cuatro perfiles, desde el que está más compenetrado con la tecnología hasta los que menos. Y tenemos que, este grupo que está más compenetrado, tiene un abanico más grande de oportunidades y de relación con la Internet. Considera mucho más en diversos aspectos a las páginas web, no tanto a las redes sociales. Es decir, tiene una relación directa con un espectro más amplio de la Internet. Busca información. Busca información en Internet, en páginas, directamente accede a, imagino, revistas, periódicos, libros, etc. ¿Este es un porcentaje mayoritario, dices? Este es el porcentaje más chiquito, los más compenetrados con la Internet, que es un 11% aproximadamente. Luego encontramos... Luego tenemos el segundo perfil digital, que abarca más o menos un 23%. Ese también accede a más páginas, etc. Pero los dos perfiles más bajos, que representan el 46% y el 20%, estamos hablando de un 60% más o menos, nos habla de un sector cuyo principal acceso a la Internet son las redes sociales. Por ahí llega, por ahí navega y por ahí accede al mundo de la Internet. No tiene una conexión con este otro abanico tan grande que existe en la Internet. Eso es algo que se da también a nivel mundial. Las redes sociales se han convertido en la puerta y en la ventana de la Internet. Y si no entras por ahí, no vas a llegar nunca a otros lugares. Está muy condicionado, muy fuerte. Es la dominación de ciertos portales, sobre todo Facebook y Google, que establecen la puerta de ingreso a Internet directamente. Mucha gente cree que Google es Internet y en realidad es solo un buscador dentro de la Internet. Ahora se ha hablado mucho de la necesidad y de la posibilidad de que el Internet sea un camino para fortalecer la educación de las personas. Pero si la mayor parte de los internautas están dedicados a las redes sociales, ¿no estamos desviando el camino o también las redes sociales son una oportunidad para la educación? Son. De hecho, existe material educativo en las redes sociales. Si uno busca, lo encuentra. El tema es que no nos restringamos a eso. Hay que trabajar ese tema con la mayoría de la población, capacitando, mostrando a través de qué medios se puede acceder a más portales web. Pero la investigación sobre educación y tecnologías de información y comunicación nos habla de diversos aspectos, muchas políticas públicas, desde hace ya 10 años que se han ido implementando para fortalecer el uso de tecnología en la educación con distintos resultados y tenemos también un enfoque muy fuerte en la educación profesional de posgrado donde él analiza por clases sociales quienes acceden más y menos a los cursos, diplomados, maestrías a través de cursos virtuales que les permite acceder a maestrías de universidades de otros países, les permite acceder también a algunos diplomados aquí en el país. Y resulta que sí se reproduce la estructura social donde las clases más pudientes son las que más acceden a los cursos de posgrado. Y el Internet también está sirviendo predominantemente a las clases más altas para acceder a cursos de posgrado. Pero eso se puede trabajar hacia futuro en ampliar las posibilidades de las clases menos favorecidas a que accedan a cursos, a mayores títulos académicos utilizando tecnología, ¿no? Entonces es como una herramienta que no la hemos explotado del todo para democratizar el acceso a la educación. Justamente en este campo estamos en deuda respecto a la posibilidad de explotar con mayor utilidad el Internet en la formación educativa. Creo que el Estado aún no ha puesto lo mismo que el sector privado en el ámbito educativo, los suficientes esfuerzos para explotar esta herramienta. El estudio nos muestra, desde los primeros proyectos de los telecentros educativos, nos muestra datos sobre la distribución de computadoras a los docentes, la distribución de computadoras a los niños, nos muestra datos sobre generación de conexiones a Internet en las escuelas públicas. Pero sin duda yo creo que identifica un aspecto que sí puede influir en esto, de que la educación pública tenga un menor impacto en la tecnología, y es que es muy grande, es muy amplio. Hablamos de 3.500 unidades educativas que tendrían que tener acceso a Internet y acceso a computadoras. Poco a poco se ha ido cubriendo, pero sin duda es un espectro muy amplio el que tiene que cubrir el Estado, con costos también que representan para nuestra economía un monto importante. Sin embargo, yo creo que hay un avance sostenido. Son políticas que, como te digo, el estudio muestra que van durante 10 años seguidos implementándose y han ido generando resultados. Se podrá, yo creo, acelerar más, se podrá intensificar más el uso de tecnologías en la educación, pero sí hay ya una política estatal coherente en ese tema. Algunos datos que no estoy seguro si los toca el estudio, pero los consulto. ¿Se habla del gasto promedio en Internet o no se ha tocado ese aspecto en la consulta? Sí, la encuesta ya nos hablaba. ¿Qué nos dice como resultados? ¿Cuánto gasta en promedio una persona en Internet? No sé si el cálculo es diario, mensual o anual. Según los perfiles digitales, hemos hecho cálculos mensuales. Entonces, el perfil digital más bajo está gastando entre 50 y 100 bolivianos al mes. Entonces, es un acceso limitado por la propia capacidad económica. Los perfiles más altos están gastando entre 300 y 500, porque ya tienen en el celular, pero tienen también en la casa, Internet, Internet fijo. Entonces, tienen un gasto mucho más amplio, estamos hablando de 10 veces más el gasto económico en Internet. Pero depende del perfil, algunos gastan más, otros menos. Y apenas hemos tocado unos cuantos temas y la investigación seguramente genera muchos otros más. Pero no vamos a agotar el tema. Mañana entiendo, hoy en realidad es la presentación de esta publicación primero en La Paz. ¿Cuáles son las fechas, los lugares para que los interesados que quizás sean motivados por esta breve entrevista acudan y accedan a esta información? Sí, mira, tenemos la presentación el día de hoy en el Banco Central de Bolivia, en el auditorio del Banco Central, a las 18.30. Vamos a regalarle el libro a todos los asistentes para que puedan llevarse y consultar todo lo que hemos hablado. ¿El ingreso es libre? Mucho más, el ingreso es completamente libre y gratuito. Hubiera traído hoy el libro y lo presentábamos. Y lo presentábamos. Todavía está en reserva, creo. Presa hasta mañana, sí. Muy bien. Entonces, hoy a las 18.30 en La Paz. Mañana estamos en Santa Cruz y en Cochabamba, el día viernes, Santa Cruz y Cochabamba. En Cochabamba, en el espacio Simón y Patiño, igual a las 18.30. En Santa Cruz, en el centro boliviano alemán, en la plaza 24 de septiembre, en la plaza principal. Y ahí estamos también a las 18.30. Viernes, Cochabamba y Santa Cruz y hoy jueves, en La Paz. Los eventos, reiteramos, gratuitos y con la posibilidad o el derecho de obtener la publicación para los asistentes. Libres, gratuitos y con el derecho para todos los asistentes de llevarse su libro. Muy bien. Vamos a revisar la publicación y lo estaremos convocando para explorar más datos una vez que conozcamos el contenido de ese documento. Gracias por su presencia, por la información y por el trabajo que han desarrollado a través de esa publicación. Reiteramos el título, Estado STIC, Estado de las Tecnologías de Información y Comunicación. No, gracias por la oportunidad de informarle a la gente y de invitarlos a todos a este evento esta noche. La invitación está atendida. Gracias por la presencia. Nos vamos ahora a un corte y luego seguimos con otro sector de nuestro programa.